Bueno amigos, lo prometido es deuda, ya vamos a realizar el sorteo de las figuras para todas las personas que hicieron el cómic. El número ganador es... Ah, la primera, bueno, la primera. 117. Ya, 117. ¿Qué número tenía? A ver, no sé el número. ¿Cuánto? 117. ¿No sabe ese número? Corresponde a... No creo que sea, pero... 117. 117 corresponde a... No, pues yo fui uno de los primeros. ¡Oh! Déjame ver la cara de excepción. Jairo Herrera. ¡Oh! Está bien, está bien, está bien. Está bien por el pan. Jairo Herrera. Bien ganado, bien ganado. Ay, qué... Ya viste, ya viste. No, está bien, está bien, está bien. Todo le gana. ¿A qué? Se ganó el depredador. El depredador. Tiene hasta el día martes para que se contacte con nosotros cuando la entrega. Listo. Bien, pues... ¿No es lluviste? Sí. Me da ver... ¡Qué bien!